Es lamentable lo de ayer del Metro, cometió ese homicidio, hubo otro herido. De acuerdo a los informes que nos presentaron hoy, se trató de un asalto, ya se detuvo a las dos personas que cometieron este ilícito y hay vigilancia constante. Y ya se conoce el móvil, fue robo, 15 mil pesos, se tiene ya atendido el asunto y estamos en todo, pendientes.